Me siento invicto como Capi A todo el que no aposto y se río de mí Me siento invicto como Capi Pero lo que borra me lo veo A todo el que no aposto y se río de mí Ahora no lo veo Yo, el que puso el farfá de moda a la calle Dime tú quién es El que puso a tu perra a moverlo sin tirarle billetes Haciendo dinero en la street Desde Chema Piblessed Con el apoyo de la gente mía BX y Poblesek Un beso a la gente mía Que sin tener nada en el bolso Se la busco Chavales del blog Ni miedo ni stop Cogen lo suyo y corren como bug El demonio me quiere raptar Pero tengo a Dios Ve diciéndome primo A tu vieja le duele El culo es normal Si ayer la pasó conmigo Más dinero, más problema Más problema, dinero Por eso casi no tengo amigos Tengo a mis hermanos en la calle Buscándose el money Otro sin el chavo lo haciendo tiempo Mi Gaby, mídete un beso donde estés Te juro te echamos de menos Y sé que desde el cielo Tú nos vas a guiar una estrella Más que no para brillar Me siento invicto como Capi A todo el que no aposto y se río de mí Me siento invicto como Capi Pero en el último rato te noqueo A todo el que no aposto y se río de mí Ahora no los veo El que puso el farfá de moda a la calle Y me truquen des El que puso a tu perra a moverlo Sin tirarle billetes Haciendo dinero en la street Desde Jemap el blessed Con el apoyo de la gente mía BX y Poblesek Si la familia está bien Yo también lo estoy Un beso a los que me escuchan desde el blessed Voy B.O.B. Sangre caliente desde pequeño Si hay que a ti va a ser rápido Me activo Lucharme billetes como el señor cangrejo Retirame puta gana Con un puerro rañejo en clen China pa' atrás Pígota a los ding dong Toque de segunda a los ping ping pong Best bitches tirando mal DM Pero no me dejo hipnotizar Porque tengo mi mente puesta pa'l dinero Efectivo money cash cash Escucho Johnny Cash Prendo no de hash Y pongo mi mente psicopata Me críe con bateras y tigre Llámame Bob el rey de la jugada Me siento invicto como Capi A todo el que no aposto y se río de mí Me siento invicto como Capi En el último rato de noqueo A todo el que no aposto y se río de mí Ahora no lo veo En que puso el farfá de moda a la calle Dime tú quién es En que puso tu perra a moverlo Sin tirarle billetes Haciendo dinero en la street Desde el gym up el blessed Con el apoyo de la gente mía VX y Poblesek Me siento invicto como Capi En el último rato de noqueo A todo el que no aposto y se río de mí Ahora no lo veo Me siento invicto como Capi A todo el que no aposto y se río de mí Free Zuli Free Oman Free Fat Quarry Free Tommy Brothers Hola alto mi hermano Gabi Estaba por ti mi tete A chapa You know Bill Químico Rapaz I'm talking too much I'm going to share it Grr Pow